Saben lo que quiero y lo que no Sin más peso que querer, caminar hasta poder Llegar donde tengas que llegar, cuidar lo que vayas a pisar a tiempo Yeah, 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 yo no quiero más Yeah, 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 de lo que muevas Yeah, 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 yo no quiero límites Yeah, 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 yeah Solo quien busca tiene, solo quien quiere puede Gastarle lo bueno o lo mejor, volcar sueños en el corazón Despierto, yeah, 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 yeah Pasar cuando tengas que perder, ganar y olvidarte, rebarrer desiertos Buscar paraísos por hacer, que la vida puede ser lo que resta de leer No puede sumar los latidos, pero no, no echar pegamento en el amor eterno Yeh, 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 yo no quiero más Yeh, yeh, de lo que me das Yeh, yeh, yo no quiero limites Yeh, 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 yeh Lo que quiero, pues Yo no quiero más Lo que me